Dios le bendiga, familia, que la paz de Dios reine con cada uno de ustedes. Esto es a corazón abierto. Hoy tenemos al pastor Marco Casado, que estará hoy trayéndonos una palabra de parte de Dios. Y hoy le damos la bienvenida, ministro, bienvenido. Precioso el Espíritu Santo. Gracias, ministro, por esta bella oportunidad a la cual usted me brinda. Gloria al Señor para estar al frente al mundo, para hablarle de Jesús. Qué interesante, qué interesante. De verdad que el ministro Marco tenemos muchos años viendo su trayectoria y de verdad que es una honra poderlo tener aquí con nosotros. Y esa audiencia que está ahí ya va a ser parte. Usted va a escuchar lo que Dios trae a través de este hombre de Dios para ilustrarle conforme a la Sagrada Escritura. Pastor Marco. Nada, me siento contento, gloria al Señor, de estar aquí compartiendo con ustedes. Alabado sea Dios, para mí es un gozo y más que un privilegio de estar aquí. Mientras estaba en mi casa, traía una palabra, gloria al Señor, ya que Dios te ha dado el privilegio de tener esta bendición, de llevarle la palabra al mundo. Gloria al Señor. Y mientras estaba en mi casa, en el reposo, yo decía, tengo que decirle a Reinaldo, que trate de traer el hombre de Dios, que le lleven la verdad a un mundo que necesita de Dios. Como una de las últimas palabras, tú viste ahorita, gloria al Señor, es de que es bien profundo ese asunto de lo que está pasando con la iglesia de hoy. El pecado dentro de la iglesia. Alabado sea Dios. Que eso es lo único que nos separa del Señor, es el pecado. No hay otra cosa que nos separe de Dios. Amén. Pastor, no sé si usted tiene alguna cita bíblica para iniciar. Sí, no, es bien importante, como decía una persona que fue entrevistada en estos días por un periodista, dijo, yo recibo la entrevista, pero si empezamos con Jesús. Tremendo. Entonces, ministro, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Alabado sea Dios para siempre. Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera, así, bajo la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Ande, Espíritu Santo, sino que te predicaron vanas profecías y extravío. Eso es demasiado profundo, ministro. Fuerte. Démosle gracias al Señor, ministro, por la palabra. Ahora, alabado sea Dios para siempre, a ver cómo el Señor nos ayuda a hablarle al pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Padre lindo y bello, que moras en las alturas de los cielos. Señor, en esta hora. Padre, le damos gracias a Dios mío. Gracias, Señor. Gracias. Padre, por este privilegio, por esta bella oportunidad. Padre, que usted nos permite y nos brinda, Dios mío, de llevar esta palabra, o compartir esta palabra, Dios mío, Padre, con sus siervos, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús. Reciba, Dios mío, toda la gloria y toda la honra. Y permítanos, Dios, Padre, solamente hablar de usted. Padre, para que así este pueblo que no escucha sea edificado en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fuego. Candela. Precioso el Espíritu Santo. Estamos en vivo, mis hermanos. Ahora no sé yo cómo el Reynaldo lo vamos a hacer. Alabado sea Dios. Fluya. Lindo es el Espíritu Santo. Hemos leído la palabra del Señor, Ministro Reynaldo. Vamos a estar hablando, o hablándole a este pueblo, Alabado sea Dios para siempre, con un tema sencillo, llamado por Dios y usado por el diablo. ¿Cómo se explica eso? Dios mío. Lindo es el Espíritu Santo. Cuando el profeta Jeremía escribe el libro de Lamentación, que el nombre lo dice, ¿Por qué se escribe el libro de Lamentación o Lamentaciones? ¿Quién estaba en Lamentación? El pueblo, alabado sea Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en angustia, estaba en pleito, estaba en queja, estaba en un reclamo al hombre de Dios. Dios mío, te amo, Espíritu Santo. Los que conocen el libro de Jeremía, desde el 26 al 28, saben el pleito que se estaba echando. Un pueblo en medio de varios profetas, que eso trae confusión. Sí. Te amo, Espíritu Santo. Si el profeta o los profetas no andan bajo la misma dirección. Te amo, Espíritu Santo. El pleito que había en los tiempos de Jeremía, era que unos profetizaban de que el pueblo no iba a caer cautivo en manos de los babilónicos. Escucha esto. Un grupo de profetas decía, no, te amo, Espíritu Santo. El pueblo no caerá cautivo, al contrario. Los utensilios que están allá, vendrán a Jerusalén. Te amo, papá. Mientras los profetas profetizaban, supuestamente una verdad, bajo un espíritu de rol, que vamos a clausar eso ahorita mismo. ¿Quién usaba a Ananía? Precioso el Espíritu Santo. Pero que los reyes, la profecía que gustaba, era la bonita. Así es. Mi alma te alaba, Nazareno de gloria. Y los profetas le decían al rey Ezequiel. No, tú estás bien. Esos rumores que se escuchan. Que los babilonios vienen a asistir a la ciudad. Esos rumores. Duérmete, tranquilo. Te amo, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Nazareno de gloria. Porque el pueblo no caerá en esclavitud. Esa es la voz de los profetas, juntamente con Ananía. Pero entonces viene el Dios verdadero. Y llama a Jeremia y le dice, ponte un yugo. Te amo, Espíritu Santo. Una coyuntada, una coyunta que ustedes conocen. Alabado sea Dios. Y muévete por la ciudad. Diciendo, así llevarán cautivo al pueblo a Babilonia. Hay dos voces ya en el aire. En medio del pueblo. Te amo, Espíritu Santo. El pueblo es que define qué voz va a escuchar. O en qué voz que está Dios hablando, Reinaldo. Te amo, Espíritu Santo. Cualquiera se puede sacudir y decir, así dice Dios. Pero cuando tú analizas en la presencia y le preguntas a Dios. Dios, fuiste tú que hablaste, porque no entiendo. Alabado sea Dios para siempre. Los profetas de este tiempo no son comparados a los profetas del antiguo, Marco. Ay, Reinaldo. Ni en sombra. Ni en sombra. Aunque hay un parentesco. Porque yo creo en el ministerio profético en este tiempo. Ahora, yo no puedo ver otra cosa. Si hay voz de Dios en ese hombre, yo no puedo ver otra cosa diferente que no sea de Dios en ese hombre. Entonces, los profetas de estos tiempos no se parecen ni en sombra a los profetas de aquellos tiempos. Digo, analizando entre hombres de Dios, profetas de Dios de este tiempo y profetas de Dios. Estamos hablando de los tiempos. Porque así como habían hombres falsos o profetas falsos. Alabado sea Dios para siempre. Y tú dirás, ¿cómo falso? Pero ellos profetizaban en el nombre de Dios. El problema, ministro, era que estos hombres, aunque eran de Dios. Pues yo no puedo decir que la niña no era de Dios. Sí. El problema es hablar fuera de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Como del tiempo de Dios. Porque, ministro, es una cosa preciosa. Vamos a poner que tú seas un vicepresidente. Y que el presidente tuyo te envíe a una nación. ¿Cómo tú vas a decir allá? Así dice Reynaldo. O así dice. Pero no es lo mismo que yo me arranque por una actividad. Sin Dios enviarme. Sin ser invitado. Que yo diga, así dice Jehová. No es lo mismo que cuando Dios me revela en su secreto, en revelación. En un ayuno, en un gesto, en una revelación. Que me dice, mi siervo, ve y profetiza. Te amo, ande, Espíritu Santo. Tú conociendo a Dios, conociéndote a ti. Y conociendo lo que es la profecía. Mi hermano, en los tiempos del profeta Jeremías. El pueblo estaba corriendo peligro. Porque escuchaban más la voz de los profetas que la del profeta. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Marco, ¿cómo un hombre de Dios, llamado por Dios, puede ser usado por el diablo? Ministro, en el descuido. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Porque un hombre puede ser llamado por Dios. Dios llama. Yo creo en esa preparación. Claro. Dios te llama. Dios te prepara. Y Dios te envía. Tú no puedes. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Dios llama a Moisés. Pero cuando Moisés va rumbo a la tierra, camina el Sinaí. Le dice, súbeme al monte. Y allí duró Moisés 40 días. ¿En qué estaba Moisés allí? Para estar de bonito allí arriba. Moisés estaba en una preparación. Y de ahí baja con la palabra para el pueblo. El hombre que Dios llama. Está bien. Siento el llamado. La rafa me unió al pastor por una confirmación o una visión que tuvo. O por un llamado que vio en mí. Alabado sea Dios para siempre. Pero yo no puedo darme con el llamado solamente. Yo tengo que buscar la preparación. Te amo, Espíritu Santo de Dios. La unción, el poder, los milagros, las señales de un verdadero profeta. ¿Crees que en este tiempo hay más profetas falsos que verdaderos? Ministro, eso ni se puede contestar. Alabado. Una de las señales de estos últimos tiempos es que habrá entre vosotros falsos profetas. Entonces, ¿cómo el pueblo tiene que conocer el verdadero profeta? El verdadero profeta se conoce en el celo y en lo que habla. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Con poder, con autoridad. Con una seguridad, con una certeza de que verdaderamente ha sido llamado y enviado. Porque hay dos cosas. Son llamados, pero no son enviados todavía, ministro. Defínenos eso. Te amo, Espíritu Santo. Tú puedes tener un llamado. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Y es como te dicen estos días, que la gente está escuchando muchas voces. Y por un mover. ¿Sabe que hay gente que lo han sacado del propósito? Porque han escuchado una voz, supuestamente, que así dice Dios. Y no es de Dios. Te amo, Amas, Shabbat, Kima. Yo conozco evangelistas que lo han sacado del propósito. Conozco hombres con llamados como de profetas para estos tiempos, pero lo han sacado del propósito. Yo te puedo mencionar a hombres de aquí. Te puedo mencionar a gente de San Cristóbal. Gente de Santo Domingo. Gente, varón, que en estos tiempos, te amo, Espíritu Santo. Cristo, Eliseo y Elías le habían quedado chiquitos con el propósito que Dios llamó a esa gente. Pero en debe dejarse y esperar el tiempo de Dios y seguir la secuencia de Dios. Es como vamos a hablar del tema. Se dejaron usar del diablo. O cayeron en pecado. O cayeron en apotasía. O cayeron en tolerancia. Y ya esos no son profetas de Dios. Te amo, Espíritu Santo. Llamado por Dios y usado por el diablo. Wow. Si Ananía estaba en el palacio, varón, era porque también era profeta de Dios. Te amo, Espíritu Santo. Pero el profeta de la ocasión. Dios mío, gracias por eso que está bajando ahora mismo. Alabado sea Dios para siempre. El profeta de la ocasión se llamaba Jeremía. Ahora hay una competencia del mismo diablo. Que tú rugis y te sacudes. Y yo te veo. No, pero ¿y a dónde fue que ese hombre se metió? No, él estuvo tres meses en un monte. Ya yo quiero ir por seis meses. Para bajar con más unción y con más fuego y más llamas que tú. Te amo, Espíritu Santo. O sea, tú me estás hablando que hay competencia dentro del pueblo de Dios. Basta, Quema. Lo que está asesinando al pueblo. Ustedes tocaron un puntito ahorita muy profundo. Ahorita. Yo estaba escuchando. Tú ves, alabado sea Dios para siempre. Lo que está matando. Porque ese peito que tú ves en sí dentro del pueblo de Dios no es normal. Alabado sea Dios. Es un espíritu del diablo que le llaman competencia. Ah, porque mira que él se puso a pastorear y Dios lo ha bendecido. Pues yo también voy a hacer lo mismo. Y ahora hay mucha división. Ahora, da pena. Yo decía que usted dio un mensaje. Da pena ahora que los diáconos fueron elegidos por el pueblo para la ayuda del pastor o para el servicio en la iglesia. Y ya un pastor no puede tener la confianza de dejar un diácono. Cuídame esta iglesia por dos o tres semanas que voy a Estados Unidos. Porque cuando regresa el pastor, encuentra otra banca en una esquina. Otra iglesia en una esquina. Porque ese diácono se le reveló por un ching de gracia, por un llamado al pueblo que tenía. Ahora viene el pastor y encuentra que el diácono, como le decían pastor, encontró un profeta en el monte. Le dijo, espero que tú tienes un llamado más poderoso que el pastor que tú tienes. Yo he escuchado gente aquí. Real, real. Yo he visto gente aquí, conozco evangelistas, que le han dicho a su pastor, es una falta de respeto del mismo diablo. Pastor, usted no está preparado para pastorear, mami. Te amo, espíritu. Y a todos esos sabios del diablo, yo tengo para decirle, alabado sea Dios para siempre. Mis hermanos, que puede ser un niño, puede ser quien sea. Y si usted es un hombre de Dios, fue llamado por Dios, usted se deja pastorear hasta de un niño. Te amo, espíritu santo. Porque esto no va en los libros que usted ha leído, en la ciencia, en la sabiduría, el conocimiento, donde Dios te haya llevado. Esto no consiste en este asunto, mi hermano. Ojalá yo. Mira, tú dijiste pastor, Marco. Yo en sí no soy pastor. Yo soy un siervo de Jesucristo. Y estoy desempeñando el cargo, o sea, al ministerio como evangelista. Y yo no quiero pasar de ahí, que quiera crecer, que brinque. Que brinque y corra, y que quiera llegar hasta donde quiera llegar. Yo no quiero pasar de siervo, Reinaldo. Porque por más rango y ministerio que tengamos aquí en esta tierra, Dios nos va a llamar con el mismo nombrecito a todos. Vení, siervo. Heredad, el reino de los cielos, preparado para vosotros desde antes a la fundación del mundo. Entonces, hay una competencia del mismo diablo. Yo me sorprendo. Hay gente, ministro, que Dios los llama, pero de quien se dejan usar del diablo, y pecan, y se apartan. Y cuando se reconcilian, ellos no quieren ser ya evangelistas. Ahora se llaman profetas. Ahora se llaman apóstol. Alabado sea. Entonces, yo digo, venga, pero señor. Pero ellos pecan, hacen, se ensucian por allá en el mundo. Y ahora vienen con más rango espiritual. Y eso. Entonces, por eso es que quedan mal, ministro. Porque no quieren correr al paso de Dios, sino al paso de ellos. Y dice Jehová, pero yo quería andar con ellos, pero me dejaron solo. Es como gente que yo nunca lo he visto en un proceso. Y ya yo lo veo en el palacio, emocionado en el palacio. Pero, acá, cuando, este no más habla a mí de proceso. De hambre, de caminar a pie, de una evangelización calle por calle en esta ciudad. Alabado sea Dios para siempre. Porque fueron gente que desde su casa o desde su iglesia, volaron al palacio. Y al palacio no se puede llegar sin cruzar por el desierto. El que llegó al palacio sin cruzar por el desierto, no aporta ver de en su boca. Levanta tu mano para arriba, Reinaldo. Terrible. Ministro, José pasó lo que pasó. Y José fue don José en el palacio. Pero él pasó por el desierto, ministro. Lo que son de Dios, llamados por Dios. Dice la palabra que Dios los procesa. ¿A dónde? En el palacio. Los procesa en el desierto, ministro. Estamos viviendo un tiempo donde muchos hombres de Dios se están enriqueciendo. ¿Es malo eso? Ministro, ministro, la bendición de Dios no añade tristeza. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cómo tú ves cuando Dios llama a Abraham y le dice, te bendeciré? Cuando Abraham, tanto Abraham como Jacob. Vamos en el caso de Jacob. Ok. Que hay un pleito entre él y Dios. El mismo Dios le dice, ¿por qué has peleado por Dios? No te llamarás jazz. Pero Jacob estaba peleando por una bendición. Pero que Jacob era millonario, en oro, en oveja, en todo. ¿Y de qué bendición estaba hablando Jacob? Oh, Israel. Jacob, sí, sí, Jacob. Porque cuando está el pleito, que ya está amaneciendo, que el ángel le dice, suéltame. Tiene que bendecirme. ¿De qué bendición estaba peleando Jacob? Jacob, alabado sea Dios para siempre. Entonces el ángel le dice sencillo. Oye, ¿dónde está la bendición y la riqueza del mundo? Ya no te llamará Jacob, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? Bendición. Alabado sea Dios para siempre. O sea, no estaba hablando de una bendición material. Ministro. La bendición material es buena, pero cuando viene de parte de Dios, no cuando nosotros la buscamos. Yo te puedo mencionar, que no lo voy a mencionar, pero te puedo mencionar gente que su bendición, lo que ellos tienen, lo han buscado ellos. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vuelvete loco buscando a Dios. Que te llamen loco, ora, ayuna, escrutiña las escrituras, trabaja para Dios. Aunque tú no tienes una fundita de agua. Te amo, Espíritu Santo. Y ese día de bendición, o ese día, lo tiene Jehová señalado. Que cuando Jehová te va a bendecir, con casa, con avión, con terreno, eso nadie lo va a impedir. Reinaldo, alabado sea Dios para siempre. El texto dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el evangelio con justicia. Es un evangelio de verdad. Entonces, todas las cosas, o serán o vendrán por añadidura. Es bíblico. Padre, en una ocasión, le dice a Jesús, entonces maestro, y entonces nosotros. Hablando del hombre rico, Lucas 18, 18. Que lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Tú crees, Pedro, era pobre? Jesús le dice, ciertamente, que no perderá, Pedrito, la recompensa. O sea, tú recompensas, ni en este siglo, ni en la venidera, la vida eterna. Dios bendice materialmente, pero Dios sabe a quién bendice. Pero uno no es ciego, Reinaldo. Uno conoce gente que se busca lo de él cuando va a Estados Unidos. Ahí, evangelistas en el capitán, están muertos las risas. Digo, porque ellos tienen de todo ahora, pero que están descarriados. ¿De qué te vale a ti que tú consigas en Estados Unidos 50, 40 millones de dólares y que tu vida espiritual no sirva? Para nada. Yo estaba viendo algo ahorita del Fadel, donde le estaban ofreciendo a ellos cuántos millones para que él se salga del evangelio. Y eso, yo ya estaba compartiendo, no ando compartiendo cosas. Gloria al Señor. Y eso tiene que darle un mensaje al mundo y a muchos predicadores y pastores, ministro. Hay gente que empezaron con Dios y terminaron con el diablo. Alabado sea Dios. Y no es malo tú tener, ministro. No es malo tú tener, siempre y cuando. Ahora Dios sabe a quién le da bendición de esta tierra. Así es. Pero la verdadera bendición, Reinaldo, no está en esta tierra, está en el cielo. Alábalo si puede. Tanta gente que supuestamente están siendo usados por Dios, pero supuestamente el mensaje son usados por el diablo. ¿Cómo podemos discernir? Estuvimos hablando de esto. ¿Cómo podemos discernir cuando una gente es usada por el diablo, aunque use saco y colbata? Ministro, cuando el pueblo de Israel se queja delante del profeta Jeremia. ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué dónde está el rey? El profeta le dice, tus profetas, los tuyos. Pues tú sabes el lío que pasó en Jeremia 27, 28, entre Ananía y el profeta Jeremia. Que Ananía profetizaba de una manera, pero que al rey le gustaba. ¿Y por qué no le daban galletas, Ananía, y cálcel en el sol, sino al profeta verdadero? Alabado sea Dios para siempre. Y cuando Jeremia hablaba, como en el caso, cuando Ananía le rompe el yugo, le dice, así dice a Jehová, que este pueblo no, que era cautivo en Babilonia. Hasta él mismo se atrevió y rompió con su espada el yugo que era de madera. Y Jeremia se sorprendió. Dice, pero ven acá. ¿Y cómo es este asunto ahora? Que Dios me manda a decir que el pueblo irá cautivo a Babilonia. Y ahora viene este profeta y dice que no, que el pueblo no va a ir cautivo a Babilonia, que al contrario, que los utensilios que están allá vienen para acá, para el palacio. Y Jeremia dijo, bueno, porque esa es la voluntad, o sea, es una buena propuesta. El mismo Jeremia dijo, amén. Pero cuando Jeremia iba camino para afuera, avergonzado, porque ven acá. Entonces Dios no habló por mi boca. Pero cuando Jeremia iba saliendo, dice la palabra, que vino palabra de Jehová, a Jeremia diciendo, y dice, devuélvete. Y dile a Ananía que yo no hablé por su boca. Entonces, si no habló Dios por la boca de Ananía, ¿quién habló? Te amo, Espíritu Santo. ¿Quién habló? Entonces, cuando él se devolvió, le dice, escucha, Ananía, Jehová no habló por tu boca. Cuando los profetas, que eran antes de nosotros, tú sabes, todos los profetas mayores, profetizaron, y hablaban de guerra, y profetizaban guerra, cuando la profecía se cumplía, era que eran reconocidos como verdaderos profetas. Escucha esto. Entonces, en el 28 le dice, alabado sea Dios para siempre, morirá, por cuanto ha hecho creer este pueblo, con mentiras. La mayoría de profetas, Reinaldo, en estos últimos días, están profetizando bajo un espíritu de error, y de mentiras. Y le están haciendo creer a un pueblo, que está nuevo creyente, y ciego, y, ¿cómo te digo?, alejado de Dios. Le están creyendo que ellos hablan con verdad, y ellos están hablando con mentiras, porque sus hechos niegan lo que ellos hablan. Pero ellos son profetas que llaman a la gente por nombre. Ministro. Son profetas que están profetizando. Esa yo me la sé. Eso de que fulano y fulanito. Yo estuve en Washington, D.C., en los tiempos de Héctor de la Cruz, en los tiempos de este muchacho de Filadelfia, alabado sea Dios para siempre. Dios mío, lo tengo ahí. Que fueron los primeros que comenzaron a salir con asuntos de nombre. Alabado sea Dios. Lo que pasa es que hay mucha imitación. Porque no te voy a decir que no hay hombre de Dios. Alabado sea Dios. Y el primero que empezó con ese asunto de nombre fue el de la Cruz, que ya murió. Y yo estaba en esa iglesia, le llamo a la Primitiva, que fue la iglesia que lo ayudó cuando él estaba preso. Y ellos llegaban, entraban a la oficina, leían dos o tres nombres. A veces mandaban personas alante, la gente se le quedaba en la Biblia, a chequear los nombres y venían con un nombre. Cuando aquí hay una persona así, 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 la pastora dice, esa mujer tiene más de 10 años que se murió. Alabado sea Dios para siempre. Y ese asunto de nombre, como que aquí viene fulano y no acontece nada. Pues si yo te llamo por un nombre, una actividad, algo tengo yo que decirte de parte de Dios. Entonces yo te voy a llamar por el gusto. Y que tu cédula es esta. Y que tiene un perro negro. Y que tu casa es... ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿En qué edifica que yo te diga? Aquí hay una persona que se llama fulano de tal. Y ya. Y ya. Entonces, ya, para eso fue. Dame una palabra que yo sepa que viene de parte de Dios. Llamado por Dios y usado por el diablo. Entonces, cuando el pueblo se queja y reclama, esto es lo que Jeremia le contesta. Tus profetas vieron para ti. Escucha esto, papá, tú algo que estamos viendo. Vieron para ti vanidad y locura. ¿Qué es vanidad? ¿Eh? Jesús a nadie le profetizó, ni los profetas de la antigüedad le profetizaron a nadie de las cosas de esta tierra. Eso viene solo, Reynaldo. Porque Dios conoce vuestra necesidad. Así es. Y si Dios, conforme el precio que tú le hagas pagado a Dios, Reynaldo se merece tal casa, en tal lugar. Acuérdate a dormir que Jehová te la va a traer en el nombre de Jesús. Alabado, que si carro, que si aquello, que si lo otro. Entonces, Jeremia dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Tú no has escuchado ahora mucha gente, Dios mío, qué locura. es que reciba un fa. Jehová tiene el centro de internet para allá arriba. Que recibió un fa. Que mira que ciencia. Mira que nueva revelación. El código. Que si no, un bendito código. Que te va a hacer un código. Aquí están los códigos. La palabra de Dios no puede salir otra revelación, Vinitro. Tú puedes tener una iluminación, algo profundo de la Escritura, pero que una nueva visión, que una nueva revelación, que mira esto, que mira aquello, que Dios te da aquello, que Dios te da lo otro. Eso es un evangelio con falsa, un evangelio de vanidad. Dice, profetizaron vanidad y locura. Pero lo que tenían que ver no lo vieron. Dice, pero no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio que iba en camino a Babilonia por causa de su pecado, por su rebeldía delante de la presencia de Dios. Te amo, Espíritu Santo. ¿Puede, Marco, un profeta de Dios, supuestamente llamado profeta, ponerle preso al evangelio para predicar? Es una primer señal que los pastores y los dueños de iglesia y de concilio, es una señal que los pastores y los dueños de concilio tienen que apuntar en un librito para que cuando un profeta o un predicador o un evangelista le ponga aprecio a lo que Dios nos dio gratis y que Dios da por gracia lo que por gracia habéis recibido es para que lo borren del libro, para que no sea invitado nunca más en esa iglesia, pero esos son predicadores que gustan ahora. Y más charlatanes son algunos pastores que ellos son los primeros ¿por cuánto me da esta actividad? ¿Cuál es su tarifa? Eso es satánico, ministro. Yo que soy invitado con una tarifa, ¿qué diablo voy a hablar ya si ya yo tengo una tarifa de 50 mil o de 100 mil pesos? Eh, eh, ministro, bueno, yo tuve una experiencia en estos días con uno que llamó y dijo Dios mío, encontré un hombre aquí terrible, el varón, pero mira, la ofrenda de esa persona yo no quiero que sea de que de 5 mil y esto y yo callado, pues yo soy enemigo de eso, Reinaldo. Yo mejor prefiero comer arroz con huevo pero con la bendición de Dios varón y con la gracia de Dios. Y cuando él salió con esa mientras hablaba con él yo dije, ministro, no le tumbe, pues así como, así que yo soy, yo quiero decirle algo. Le, ministro, el coordinador de la actividad él mismo te la va a predicar. ¿Qué fue el varón? Le, no, ministro, yo no le pongo precio. En República Dominicana los patrones no tienen dinero para pagar un mensaje que venga del cielo con sufrimiento y con ayuno y oración y con verdad de la palabra. Oíste, él es el que te la va a predicar. ¡Fu! ¿Qué fue? Le, no, ¿qué fue? No, ministro, yo no voy a caer en esa. Como han caído, todas han caído la mayoría de predicadores del República Dominicana. Que para allá, pero hay que pagarle alante y que mandarle un dinero alante. Eso es satánico, para eso yo lo satanizo. Tiro para adelante. Terrible. Y esto lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Es el pan nuestro de cada día, ministro. No hace ni un mes que yo vi ese asunto de un varón que le cobró cuatro mil dólares a una persona por una actividad. Pero ya había dado la actividad y lo cobró con fuerza. Cuatro mil dólares más tres pasajes. ¿Usted cree que ese predicador o ese profeta, supuesto profeta, tiene el cielo ganado? Ese está más perdido que el mismo diablo. Porque es que no va a haber verdad de Dios, varón. ¿Sabes lo lindo? Tú predicas con libertad. Alabado sea Dios para siempre. Creo que ayer te estaba mencionando de una iglesia que yo ministré. Alabado sea Dios que me dijeron te vamos a dar tanto pero que yo no negocie con el hombre para que yo le predicara lo que él quería. Y cuando yo arrecié con otro mensaje después me dijo ministro yo tengo una ofrenda aquí pero la vamos a dividir para fulano. No, de ser a todo pastor a él. Porque donde no reciben el mensaje de Dios yo no le pongo la mano a la ofrenda. En si hay una ofrenda para el predicador pero es la que el pastor sienta. Si el pastor quiere meterse al ladrón que se meta al ladrón pero hay una ofrenda que es del predicador. Amén. Cuando el pastor le dice vamos a hacer una ofrenda al hombre de Dios entonces todo lo que echen ahí de eso es el predicador. No hay que contar de que hay que sacar tanto. Si fue para el predicador es para el predicador. Te ha tocado vivir esa experiencia. Ministro, en estos 25 años ¿qué tú crees que yo no he vivido? En este evangelio a los torcidos que están. Yo he pasado por mucha la gloria para Dios. A Marco vamos a reunir una ofrenda a Marco y al final la ofrenda no aparece. Y me han dicho otros pastores ministro porque tenemos que sacarnos unos cálculos se la mandamos por Caribe Pre y todavía estoy yo esperando a Caribe Pre que me llame. Eso es del diablo. Y eso pastorea yo lo tengo como si fueran faraones. Levanta tu mano para arriba para tú ver cómo está el ambiente. Tremendo. Pero la gloria para Dios ministro yo siempre he le hablado al Señor. Señor permíteme siempre ir con el pasaje de ida y vuelta porque yo este mensaje no lo voy a negociar con ningún diablo. ¿Por qué Marco es perseguido? Ministro Jesús lo dijo en Juan 17 y seré aborrecido por causa de mi nombre. Yo te decía creo que ayer tú quieres ser perseguido habla verdad. Tú quieres ser perseguido Reynaldo habla aquí sin quitarle y sin ponerle porque con alguien tú vas a chocar y Dios mío te amo Espíritu Santo y hay gente que son enemigos de la palabra para no decir que son enemigos de Dios. Hay textos ahí que provocan enemistad con gente que tú digas porque a mí me gusta siempre cuando tengo choque hablarle por las escrituras mira el texto y ya por ese texto que no es mío ni es de ella sino de Dios y hay que decirlo tal y como dice la palabra sin quitarle y sin ponerle entonces que ya tú sea enemigo mío. Marco tú crees que los patores se reunieron aquí estamos aquí en la Romana República Dominicana se reunieron aquí para cerrarte puertas eso eso se reunieron con base bíblica o sea no con base bíblica sino con pruebas aquí en la Romana yo no predico en ningún lugar con fraternidad de aquí se reunieron tiene un mensaje que lo que desbarata iglesia entonces las almas convirtiéndose para donde quiera yo haciendo el trabajo y cumpliendo con Dios porque el asunto es Gálatas 1.10 el apóstol Pablo le dice ¿a quién tratás de agradar? ¿a Dios o a los hombres? porque cuando tú vas con un evangelio conforme a los hombres por ejemplo yo tuve una actividad en estos días por allá por los Alcarrizo eran tres personas ya dos habían pasado y eso dije que habían hecho un desastre cuando voy por camino la sierva me llama y le dice ministro ay por favor tráigame un mentor para el pueblo para esta noche como ella dijo como en la otra palabra como un mentor pero yo le entendí le decía ¿cómo así? yo voy en la guagua yo no voy a parar en farmacia yo voy derecho para allá ah no el pastor del primer día o sea el evangelista el segundo al pastor no le gustó bueno para mí no me van a no me van a querer entonces tampoco porque si los dos supuestamente son más suaves que uno como dicen muchachos en disciplina pusieron la mujer que ya se puso de acuerdo con los tres predicadores que predicaron eran dos de Jaina y yo de aquí de la Romana y la pusieron en disciplina ministro si ellos hablaron verdad y yo estoy mal yo lo que tengo que someterme ministro y ajustarme porque Dios no va a hablar por hablar pero que el pueblo está de una manera que lo que le gusta escuchar es lo que a ellos le agrada y lo que le conviene hubo un tiempo aquí en la Romana que Marco Casado supuestamente se dedicaba a perseguir a los pastores nunca he perseguido a ningún pastor lo mío es perseguir el pecado el pastor que se recasó yo tengo que decir ya que es un adúltero pues va a decir que está bien y vamos a comer juntos yo no como con adúltero ni como con gente recasado eso lo probé yo con una persona que llegó a mi casa y me llamaban el varón y que esto hace con un recasado como recasado varón pero fulano recasado y la mesa de pecado estaba así llena y yo le echéme la mía en una vacía y me fui para el patio pero varón porque quiero compartamos aquí el enorme ministro y los aliapas el enorme ministro que la Biblia me dice a mí que no podemos compartir la junta en la misma mesa primera de Corintios 5.11 y que fue no varón usted en pecado tú eres recasado y eso es bíblico ministro entonces yo tengo que correr del pecado o sea me va con gracia Marco Casado no se sienta con un recasado en una mesa si yo sé que está en pecado no me siento bíblicamente y Dios me apoya ok por eso mucha gente entonces no acepta el mensaje la cual trazas mi compromiso con Dios ministro mi compromiso con Dios amén entonces en la mucho ¿cómo se dice esto? en la mucho confabularse y que si nosotros y yo podemos ser amigos tú puedes ser lo que tú seas y somos amigos pero tú allá y yo aquí amén si no vamos por la misma línea porque amótre te dice porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo entonces ¿cómo vamos a estar juntos? yo he andado con gente que son enemigos yo desato una palabra y ellos como a misericordia no, pero que sí entonces lo contrario mío no son lo que yo estoy enseñando sino que andan conmigo entonces yo lo voy apuntando en lista y lo voy dejando pero bueno pero usted fuiste solo y yo te explico después por qué fue que me fui solo amén actualmente Marco anda solo solo y voy a andar ahora con mi hijo que se levantó mi hijo Mel que no se te acuerda un chiquito que se rugía se le está levantando terriblemente y me voy a mover con él o yo solo porque el ambiente está recio Reinaldo has sentido Marco mucha traición de muchos amigos pero muchísimas en estos 25 años en estos 25 años yo he pasado de todo persecución calumnia y yo reposando en Dios y metiéndome en las escrituras y metiéndome en Mateo 7-11 porque si lo que ellos hablan es verdad yo tengo que humillarme y arrepentirme pero si es mintiendo dice la palabra que me goce y me alegre una de las calumnias más fuertes que le levantaron a Marco el mundo te está viendo ahora mismo que son muchas que he besado muchachitas que he besado mujeres que me han visto con fotos de personas de uno y yo nunca en mi vida la he enamorado ya que estamos aquí yo o sea escuché rumores pero nunca lo creí de que Marco estaba con muchachitas que Marco estaba Marco se casó Marco estuvo con una mujer aquí y allí siempre los comentarios van a surgir de todo de todo de todo comentario han aumentado porque todo eso todo eso es bíblico es que no van a perseguir al que está mal siempre van a perseguir que está bien tú ves pues el propósito del diablo ahora yo aprendí una palabra hace mucho tiempo que cuando yo peque es que estaré mal delante de la presencia de Dios porque el mundo diga eso no me puede esturbarme tú crees que muchos están esperando tu caída pero ministro el evangelio que se está viviendo ahora dentro ese murmullo que hay la gente que se gozan porque a mí me dijo una persona ministro pero y cuando que tú vas a menguar para yo crecer yo le dije no ministro yo voy a menguar cuando yo peque ah pues yo voy a formar mi ministerio por aquí lavando platos de bávaro de carriado entonces ministro el hombre de Dios no puede fallarle al señor porque que él dirán yo he visto gente que se han detenido por un rumor por una bueno yo vi una que viene de un juicio ahorita de dos cristianos que vienen de un juicio dos cristianos en un juicio cuando dice la palabra que nos pongamos de acuerdo entonces como tú y yo por más batalla que tú y yo tengamos como no nos van a poner de acuerdo si somos cristianos los dos de cualquier batalla cualquier problema o sea dos cristianos vienen del tribunal si y que no hay que no hay reconciliación que los que tienen que becarse entonces eso es del diablo por eso que los jueces dicen la misma palabra hable que no haya alguien entre vosotros la cual llevemos vuestros casos que no sea delante de los de los tribunales o de los jueces de la tierra amén seguimos estuvimos hablando porque este es un tema muy 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 poderoso la cual hoy Marco bajo la dirección de Dios se está trazando para el mundo llamado por Dios y usado por el diablo y usado por el diablo usted cree que actualmente actualmente hay personas hay personas que están utilizando el nombre de Dios pero es para buscarse su beneficio ministro lo más que se está viendo es eso a los ángeles se le está cogiendo miedo usted ha hablado de un punto ahorita de gente que que ven cosas y tú decías que muchos dicen pero para pero mira eso eso es entre ellos que son cristianos pero si eso es entre ellos que voy yo para ir porque ellos lo que están viendo no es el evangelio de Cristo yo sé que tú nunca has ido donde yo me congrego el 20 del mes que entra tenemos una convención yo quiero que tú vayas así sea hasta mirar y olfatear para tú ver el tipo de evangelio Reinaldo que es que se vive se está viviendo ahí ese evangelio es que de tiradera es que de puya que si esto que si de lo otro eso no se ve ahí tocamos un tema ayer estuvimos hablando de lo supuestamente rabacuco entiende y esos son como me decías ayer esos son mis amigos esa o sea algunos que que respetan mucho algunos que para ti se han doblado entiende que no están en la verdad de Dios pero el mensaje que ellos están trazando tú crees que es el mensaje de Dios de salvación tiene que volverse para atrás conforme al texto que te dice de ti todo uno que el apóstol Pablo dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina tú puedes corregir el pecado tú puedes reprender pero que ya cuando el evangelio tuyo se va se tuerce a lo personal ya tú no estás hablando de parte del Señor ni ese evangelio va a edificar a nadie sino que lo que va a traer es pecado tras pecado yo entiendo que Marco ha madurado más o sea ha entrado en más madurez que como me decías ya no llama gente por nombre ya a que se debe eso Dios te confrontó o o algo personal hay un celo hay dos tipos de celos el celo que mata y el celo que me consume cualquier persona fuera de la escritura ya para mi era un diablo entonces yo quería corregirlo con mi braveza y con mi furia y no es así yo descubrí que era orando Lucas 6.27 ahí están todos esos pleitos que se están viendo están en la escritura pero entonces que lo que dice la palabra como de predicar yo un tema hasta el loco el que quiera que quiera obligarte a ir una milla dice el Señor que vaya con él ya hasta el loco y ve con el dos tú me persigues yo descubrí pues yo tuve un tiempo también que tú te levantas contra mí yo levantaba contra ti los dos estaban descarriados entonces yo entré a otra dimensión que si tú me persigues yo voy a hacer lo que dice la escritura orar por ti amén tú me persigues el que me aborrece yo te voy a amar wow por mí no no porque entonces si tú me aborreces yo te aborreco los dos tenemos al diablo si tú me aborreces yo te voy a amar varón y tú crees que es fácil terrible el Señor me encontró en una cárcel en Puerto Rico cuando yo acepté al Señor y tú estos tiempos yo lo daba por perdido no mi oración entonces ya cambió Señor yo quiero ser salvo que el evangelio que yo viva me ayude ganarme el reino de los cielos entonces hay que hay que meterse para las escrituras alabado sea Dios para siempre entonces antes cualquiera me perseguía hablaban y yo trataba de reunirlos y hubo los mensajes tú me macheteabas por allá yo te machetaba en otra actividad y esos playtos son del diablo antes antes Marco se dedicaba o sea como le decías o sea yo agarraba una actividad mencionaba el nombre de Marco Marco llegaba a una actividad y mencionaba el tuyo entonces eso no es de Dios eso no es de Dios eso no es de Dios entonces Marco ha madurado no en esa área en esa área varón he sanado pues yo era furioso pero lo que entonces lo que ha acontecido es que me ha acercado más a Dios no era que yo no estaba cerca cuando mi hermano ayunaba nomás ok en aquellos tiempos me metían los 15 días un mes un monte una semana en una cueva por 7 y 8 días 10 tú ves el acercarte a Dios es que te hace morir Reinaldo a las cosas de este mundo y a los playtos porque dice la palabra de donde vienen los playtos la guerra no es de vuestras pasiones entonces cuando tú y yo entramos en playtos o entramos en playtos siendo cristianos que nuestro vocabulario tiene que ser de Cristo diferente al del mundo entonces si no vengo al vocabulario del mundo hombre está descarriado a mí me han enfrentado gente me han empujado así cristianos y yo he cruzado los brazos para pelear contigo para pelear y esperarme afuera y yo predicando tú sales yo del diablo espérenme ahí tranquilo y yo esperaba dar mensaje y salir y abrazarlo no te quieren matenme Cristo me mochó los brazos eso me pasó en Villamella a gloria para Dios no ministro porque si Jesús dice que te den una meilla que te defiende que te juega el diablo dale la otra pero queda tú bien con él con Dios y no complaciendo al diablo llamado por Dios y usado por el diablo tu mensaje final a esa audiencia que te está viendo ahora mismo precioso el Espíritu Santo mi mensaje final es el mismo que nos acerquemos a Dios espíritu alma y cuerpo alabado sea Dios para siempre que tratemos mis hermanos de ajustarnos más a la escritura cuando no ajustamos más a la escritura porque es que estamos como de lejos ministro el mismo Jesús tuvo que decirlo lo escribió el fariseo escudriñaz las escrituras escudriñala porque ¿quién era que enseñaban la palabra antes de su venir? eran ellos pero ellos no tenían salvación entonces escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que está la vida eterna en si la verdad está ahí pero escudriñenla bien porque ustedes están haciendo todo lo contrario entonces cuando escudriñamos las escrituras y la ponemos por obra nos acercamos más a Dios y tenemos salvación garantizada ministro Reinaldo wow Dios me le bendiga familia gracias para nosotros un privilegio poder tener a Marco casado con nosotros acá gloria al señor poderosa enseñanza poderosa enseñanza y este hombre ha hablado a la luz de la palabra gloria al señor te amo Dios y por eso mucha gente no lo soporta mucha gente no quiere saber de él porque él entiende que por causa del evangelio vamos a ser aborrecidos amén gloria al señor recuerde suscríbase comente active la campanita de notificación para que cada vez que subamos contenido como este le pueda llegar a usted pastor Malco ministro Malco gracias 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 a usted ministro que la paz de Dios reina con usted amén igual y con todo su ministerio amén Dios le bendiga bendiciones Dios te bendiga queremos hacerte una invitación formar sí a ti para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos donde Dios bendecirá tu vida a ti y a toda tu familia gracias Gracias. 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 La palabra de Dios. No puede salir otra revelación. Vinitro. Tú puedes tener una iluminación. Algo profundo de la Escritura. Pero que una nueva visión. Que una nueva revelación. Que mira esto. Que mira aquello. Que Dios te da aquello. Que Dios te da lo otro. Eso es un evangelio con falsa. Un evangelio de vanidad. Y se profetizaron vanidad y locura. Pero lo que tenían que ver no lo vieron. Pero no descubrieron tu pecado. Para impedir tu cautiverio. Que iban camino a Babilonia. Por causa de su pecado. Por su rebeldía. Delante de la presencia de Dios. Te amo Espíritu Santo. ¿Puede, Marco, un profeta de Dios. Supuestamente llamado profeta. Ponerle preso al evangelio. Para predicar. Es una primer señal. Que los pastores. Y los dueños de iglesia y de concilio. Es una señal. Que los pastores. Y los dueños de concilio. Tienen que apuntar en un librito. Para que cuando un profeta. O un predicador o un evangelista. Le ponga aprecio. A lo que Dios nos dio gratis. Que Dios da por gracia. Lo que por gracia habéis recibido. Es para que lo borren. Del libro. Para que no sea invitado nunca más. En esa iglesia. Pero esos son los predicadores. Que gustan ahora. Y más charlatanes son. Algunos pastores. Que ellos son los primeros. Por cuanto me da esta actividad. ¿Cuál es su tarifa? Eso es satánico ministro. Yo que es invitado con una tarifa. Que diablo voy a hablar ya. Si ya yo. Si ya yo tengo una tarifa. De cincuenta mil o de cien mil pesos. Eh. Eh ministro. Bueno. Yo tuve una experiencia en estos días. Con uno que. Llamó. Dijo. Dios mío. Encontré un hombre aquí terrible. El varón. Pero mira. La ofrenda de esa persona. Yo no quiero que sea. Dique de cinco mil y esto. Y yo callado. Pues yo soy enemigo de esos Reinaldo. Yo mejor prefiero comer arroz con huevo. Pero con la bendición de Dios varón. Y con la gracia de Dios. Y cuando él salió con esa. Mientras hablaba con él. Dije. El ministro. No le tumbe. Pues así como. Así que yo soy. Eh. Yo quiero decirle algo. El ministro. El coordinar la actividad. El mismo. El mismo te la va a predicar. ¿Qué fue el varón? No ministro. Yo no le pongo precio. En República Dominicana. Los patrones no tienen dinero. Para pagar un mensaje. Que venga del cielo. Con sufrimiento. Y con ayuno y oración. Y con verdad de la palabra. Oíste. Él es el que te la va a predicar. ¿Qué fue? Le no. ¿Qué fue? No ministro. Yo no voy a caer en esa. Como han caído. Ustedes han caído. La mayoría de predicadores. En República Dominicana. Para allá. Pero hay que pagarle alante. Y que mandarle un dinero alante. Eso es satánico. Para eso. Yo lo satanizo. Tiro para adelante. Terrible. Y esto. Esto lo estamos viendo. En estos últimos tiempos. Es el pan nuestro de cada día ministro. No hace ni un mes. Que yo vi ese asunto. De un varón. Que le cobró cuatro mil dólares. A una persona. Por una actividad. Pero ya había dado la actividad. Y lo cobró con fuerza. Cuatro mil dólares. Más tres pasajes. ¿Usted cree que ese. 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 Supuesto. Profeta. Tiene el cielo ganado. Ese. Está más perdido. Que el mismo diablo. Porque que no va a haber verdad de Dios varón. Todo lo lindo. Tú predica con libertad. Alabado sea Dios para siempre. Creo que ayer te estaba mencionando. De una iglesia que yo ministré. Alabado sea Dios. Que me dijeron. Te vamos a dar tanto. Pero que yo no negocie con el hombre. Para que entonces. Para que yo. Para que yo. Para que yo le predicara. Lo que él quería. Y cuando yo arrecié con otro mensaje. Después me dijo. Ministro. Eh. Yo tengo una ofrenda aquí. Pero la vamos. La vamos a dividir para. No sé. No. De ser a todos. A todos. A él. Porque donde no reciben. El mensaje de Dios. Yo no le pongo la mano a la ofrenda. En serio. Una ofrenda para el predicador. Pero es la que el pastor sienta. Si el pastor quiere meterse al ladrón. Que se meta al ladrón. Pero hay una ofrenda que es del predicador. Amén. Cuando el pastor le dice. Vamos a hacer una ofrenda. Al hombre de Dios. Entonces. Todo lo que echen ahí. De eso es el predicador. No hay que contarle. Que saca tanto. Si fue para el predicador. Es para el predicador. Te ha tocado vivir esa experiencia. Ministro. Y en estos 25 años. ¿Qué tú crees que yo no he vivido? En este evangelio. Los torcidos que están. Eh. Yo he pasado.